Una zagalina Que por monte andaba Cuidando a morosa Su recién vacada Una tarde oscura Y de niebla mala Un giobo furioso Vino a devorar Entonces la nena Dició esta plegaria Vircién de mi vida Anciel de mío guarda Si el giobo me come Salva tú mi alma De pronto del cielo Una llamarada Dició muerto al giobo Y a la nena salva 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 Salva